Y bienvenidos, queridos hermanos, al grupo de oración. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este sábado, donde esperamos cada noche para reunirnos como asamblea de oración carismática. Qué bueno que estemos aquí en este tiempo cuando la iglesia acaba de celebrar Pentecostés y seguimos en este peregne Pentecostés pidiendo el Espíritu Santo. Ese es el grupo de oración, un espacio para el encuentro con el Divino Espíritu. Por eso los animo para que vivamos este momento con toda la fe, con todo el amor. Es hora de compartir el link. Envíe ese link que hay ahí al alcance suyo para que lo haga llegar a sus contactos, a las personas que están deseosas también de recibir a Dios. Comparta, comparta la experiencia de Dios con otros. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar este grupo de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzan nuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alzan nuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amén. 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 la rodilla delante de él y decirle que sólo él es fiel, doblad la rodilla delante de él y decirle que sólo él es fiel, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría y cuando él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompan las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompan las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena mi Dios está vivo, él no está muerto, mi Dios está vivo, él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser, hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, hay que nacer del Señor, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Ven Espíritu Santo de Dios y haznos nacer de esa agua viva que brota del costado abierto de Cristo, ven Espíritu Santo de Dios a este grupo de oración, ven a cada familia, a cada persona, ven a envolvernos en tu divina presencia, haz que dejemos atrás a un lado las preocupaciones, los afanes del mundo y que en este momento nos podamos sumergir en oración. Es hora de desconectar con los afanes y preocupaciones, ya volverás a esas cosas, a enfrentar la realidad, pero ahora es tiempo de fortalecerte, ahora es tiempo de descansar en el Señor, ahora es tiempo de decirle al Espíritu Santo que venga con su poder, con su gracia, que venga con su amor, ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Llamemos al Espíritu Santo para que empiece a fluir, para que empiece a hacer nuevas todas las cosas. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Ven Espíritu José, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Así es, Espíritu Santo de Dios, con tu amor Con tu poder, con tu bondad, ven y llénanos Con tu amor, con tu gracia, con tu poderosa opción Ven y llénanos Ven y úngenos, Espíritu Divino Ven, Espíritu Santo de Dios Esta noche te clamamos una vez más Y te pedimos que nos regales la gracia De seguir en un perenne Pentecostés Que esta fiesta que hemos celebrado ya Siga dando frutos abundantes de nuestras vidas Ven, Espíritu de Dios, con este fuego de bendición Con este fuego de sanación Con este fuego de liberación Ven, Espíritu Santo de Dios Y haznos partícipes de toda la gracia De toda la gloria celestial Que los ángeles del cielo bajen en este momento Y adoren y alaben con nosotros Que todos los santos y santas de Dios Clamen el Espíritu Santo con nosotros Que la Santísima Virgen María Con su manto maternal nos cubra Y clame con nosotros un nuevo Pentecostés Ella que estuvo con los apóstoles Allí en esta hermosa fiesta En este hermoso momento Que hoy nos acompaña a nosotros Ven, Señor Ven por la intercesión maternal y poderosa de María Nuestra Madre Ven, Espíritu Santo de Dios Y regálanos experiencia Experiencia de fe Experiencia de Dios Úngenos, Señor Jesús Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu Que esa promesa venga hoy sobre nosotros Que esa promesa magnífica del Padre Venga a abrir nuestros labios para alabar Venga hoy a abrir nuestros ojos Para que podamos ver con claridad Ven, Señor Ven, Señor Lléname, oh Señor Tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu Santo, Paráclito, Divino Consolador, Señor, Dador de Vida, te llamamos una vez más, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón. Te invocamos, Señor, con la fe y con la confianza depositada en Ti. Cada vez que abrimos nuestros labios, Señor, nuestro corazón, para invocarte, para decirte que te necesitamos, vienes en nuestro auxilio, Señor. Ven a nuestras vidas, Señor, porque hoy te necesitamos en una forma totalmente nueva. Hoy con un solo corazón, Señor, te llamamos. Hoy nos unimos, Señor, junto a los santos en el cielo. Y nos unimos, Señor, como la iglesia en la mañana de Pentecostés, en compañía de la Virgen María. Así te invocamos a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros hogares. Espíritu Santo de Dios, ven con Tu gracia, con Tu fuerza, con Tu unción. Espíritu de Dios, ven a inundar cada rincón de nuestra casa. Ven a tocar, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Ven y regálanos en esta noche, Señor, Tu fuerza y Tu unción. Ven a tocar, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los miembros de nuestra familia. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, Tu amadísima esposa. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos darte las riendas de nuestra vida. Hoy queremos, Señor, entregarte nuestra voluntad para que la moldees. Hoy, Espíritu Santo, pedimos con todos Tus dones y carismas, ven y llénanos. Ven, Espíritu de Dios, a llevarte la zozobra, la tristeza, la amargura y el dolor. Señor, Espíritu de Dios, ven, Tú eres consolador en el momento de la tristeza. Eres fortaleza en la debilidad. Eres luz que ilumina nuestro caminar. Eres Tú, Espíritu Santo, el más necesario en nuestras vidas. Ven sobre todos mis hermanos. Ven sobre esta red de intercesión católica. Ven, Espíritu Santo, sobre esta familia que se une en oración, que busca Tu presencia, Señor, que anhela ser guiado por Ti y por Tu amor. Señor, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos. Dile al Espíritu Santo, ven a mi vida, Señor. Ven a la vida, Señor, de cada uno de los miembros de mi familia. Ven a la vida de cada una de las personas por las que vengo a orar, a pedir, Señor, la conversión, a pedir la claridad, a pedir, Señor, el gozo, la fuerza, la alegría y la paz. Espíritu de Dios, Tú tienes la gracia y en Ti hay vida en abundancia. Hoy te invocamos como Señor y como dador de vida. Hoy te invocamos como nuestro consolador, como nuestro paráclito, nuestro auxilio, nuestro defensor, nuestro protector, nuestro compañero en el camino. Espíritu de Dios, ven, trae hoy sanación a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Hoy te damos libertad, Señor, autoridad, para que te quedes en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas, Espíritu de Dios, para que nos regales hoy la alegría, la fuerza, la paz, el consuelo y la esperanza. Dile al Espíritu Santo de Dios, hoy te invoco, Señor. Hoy con una necesidad ardiente vengo a Ti, Espíritu de Dios. Ven, Señor, ven, Señor, y desciende con Tu gracia nueva. Ven y trae la paz, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades, Señor, sobre nuestras familias. Espíritu de Dios, te necesitamos. Ven a consolar, ven a restaurar, ven a dirigir. Ven, Espíritu Santo, a traer hoy vida en abundancia. Desciende, Señor, con una gracia nueva. Ven, Espíritu Santo, en la paz que sólo Tú puedes dar. Ven, Espíritu Santo, en consolación, Señor, para el corazón cansado y abatido. Ven, Espíritu Paráclito de Dios, queremos y anhelamos más de Ti. Buscamos Tu presencia, Señor, buscamos Tu rostro. Buscamos, Espíritu Santo, Tu dirección. Ven, Espíritu de Dios, ven, porque queremos llenarnos con Tu fuego, con Tu renovación, Señor. Tú tienes hoy, Señor, en Tus manos la vida. Toca, Señor, nuestro corazón y seremos recreados. Sopla Tu aliento, Señor Jesús, y podremos caminar en fidelidad. Ven y guía nuestros pasos, Señor. Ven y enciende en cada uno de nosotros la fuerza de Tu amor. Ven a disipar la oscuridad. Ven, Santo Dios, y regálanos hoy la fe ardiente. Tu presencia, Señor, todo lo hace nuevo. El Espíritu de Dios está aquí, querido hermano. Está sanando Tu corazón. Está hoy concediéndote la vida nueva. Está hoy orientando Tus pasos, regalándote sabiduría y discernimiento. Dile al Espíritu Santo, te necesito, Señor. Abro mi labio, Señor, y mi corazón para entregarte todo lo que tengo, para decirte, ven, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, en el nombre de Jesús. Y hoy te invocamos por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu Santísima Esposa, Nuestra Madre. Espíritu de Dios, ven, llénanos y úngenos. Espíritu Santo, disipa la oscuridad, Señor, y en esta noche sigue manifestando Tu gloria y Tu poder. El Espíritu viene a fortalecer nuestra fragilidad. El Espíritu Santo viene a regalar claridad en Tu caminar. El Espíritu Santo viene a enseñarte a conocer a Cristo, a regalarte la alegría y la esperanza, a tomar la tristeza y transformarla en alegría. Bendito seas, Espíritu Paráclito de Dios, porque estás con nosotros. Porque en este instante, Señor, nos regalas vida nueva. Porque en este instante, Señor, actualizas en nuestro corazón la vida divina. Gracias, Espíritu Santo, porque estás actuando por todo lo que estás realizando y seguirás realizando en nuestras vidas. Espíritu de Dios, ven a traer en esta noche consolación, sanación, liberación, restauración. Llena nuestro caminar, Señor, con Tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Síguete moviendo en libertad, porque aquí estamos dispuestos para Ti, Señor. Gloria y alabanza a Ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por lo que estás realizando en cada uno de nuestros corazones. Lléname, lléname, lléname con Tu presencia. Lléname, lléname con Tu poder. Lléname, lléname, lléname con Tu presencia. Lléname, lléname, lléname con Tu poder. Lléname, lléname con Tu bondad. Con todo Tu corazón, llámalo, llámalo. Nos unimos en oración, nos unimos a este canto, nos unimos a toda la comunidad que está conectada en esta noche a la presencia de Dios a través de esta red de intercesión, a través de este canal de gracia y bendición. Bendito seas, Señor, que nos llenas con Tu Espíritu Santo, que estás derramando fuego, fuerza y poder del Espíritu Santo a tantas personas que ahora te necesitan. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos. Con Tu presencia, lléname, lléname con Tu poder. Lléname, 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 lléname con Tu presencia. Lléname, lléname con Tu poder. Lléname, lléname, lléname con Tu bondad. Ven llenándonos, Espíritu Santo. Ven preparándonos para recibir la palabra de Dios, para recibir la unción de lo alto. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de Amor. Les animo, queridos hermanos, para que nos nutramos con la palabra de Dios. Vamos a reflexionar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos pardos, medos, selamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Cappadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Sirene. También están aquí los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo es posible que les escuchamos en nuestras lenguas proclamar las maravillas de Dios? Hoy quiero, queridos hermanos, que reflexionemos en la acción del Espíritu Santo en una persona. ¿Cómo cambia la mentalidad? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Se hace una comparación entre Pentecostés y Babel. La construcción de la torre de Babel y Pentecostés, donde en Babel se destaca el orgullo del ser humano, mientras que en Pentecostés destaca el amor y la unidad que suscita el Espíritu Santo. Dice San Agustín de Hipona que en el mundo constantemente se están levantando dos ciudades, se están construyendo dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad imperio de Satanás. Pues Babel y Pentecostés representan estas dos ciudades, Babel la ciudad del mal. Los estudiosos bíblicos han descubierto que en Mesopotamia efectivamente están las ruinas donde se construyó esta famosa torre de Babel y al parecer se trata de un templo a Dios. Los hombres en Babel dijeron vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Al parecer la intención entonces es buena, construir un templo para Dios, para tener comunicación con Dios. Sin embargo, dicen construyámonos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Allí estuvo el error. Quisieron la gloria para sí mismos. Es el destacar la gloria del hombre. Entonces Dios confundió sus lenguas y nadie se entendía. Mientras que en Pentecostés diversas lenguas todos entienden en el único lenguaje del Espíritu, el lenguaje del amor de Dios. Es por eso que Babel representa la construcción de la ciudad del imperio de Satanás. Porque es hagámonos un nombre al margen de Dios. No darle la gloria a Dios, quitarle la gloria a Dios. Ese es el imperio de Satanás. Mientras que en Pentecostés sucede todo lo contrario. La gente pregunta, ¿cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Glorifican a Dios. En Pentecostés se le da la gloria a Dios. Allí se está construyendo la ciudad de Dios. Pues dice San Agustín que todos los seres humanos tenemos la oportunidad de construir la ciudad del imperio del mal o la ciudad de Dios. Que cada uno decide en cuál trabajar. ¿Cómo saber si trabajo en la ciudad de Dios o en la ciudad del mal? Esa es la gran pregunta, la pregunta de el millón. Vamos a tomar un ejemplo del Evangelio. Dice el Evangelio que en una ocasión Jesús anunció que él tenía que padecer que iba a morir por todos. Y se le acercan dos de los discípulos, los hijos de Zebedo, y le dicen, Maestro, tenemos una petición que hacerte. Cuéntenme de qué se trata, muchachos. Es a ver si tú nos das un puesto en tu reino, a tu derecha y a tu izquierda, que nos podamos sentar. Esto representa la actitud de estos dos discípulos antes de Pentecostés. Una gloria humana, un puesto en el orden humano. Y los otros diez discípulos dijeron, se nos adelantaron y se enfadaron. Se enfadaron. Al parecer todos tenían los mismos propósitos, la misma intención, siguiendo al Señor, siguiendo a Dios, pero con anhelos humanos, gloria humana, buscando gloria humana. Sin embargo, después de Pentecostés, estos mismos discípulos que andan buscando puestos que quieren que se les siente a la derecha, a la izquierda del Señor, ahora están dando gloria a Dios y más adelante no van a tener temor en dar su vida y derramar su sangre por confesar el cristianismo. Esa es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que pasemos de buscar nuestra propia gloria a darle la gloria a Dios. El Espíritu Santo hace que dejemos de trabajar en la ciudad del mal, en el imperio del mal, donde lo que se busca es la vanagloria y alimentar el propio orgullo, que pasemos a trabajar en la otra construcción, en la construcción de la ciudad de Dios. Es como si se estuvieran levantando dos edificios paralelamente, uno en una esquina y otra constructora en la otra esquina. Pero una constructora es la constructora del Espíritu Santo, la otra constructora es la constructora de la obra del mal. ¿Y tú en cualquiera es trabajar? Padre, yo quiero trabajar en la ciudad de Dios, en el edificio de Dios que llegue hasta el cielo, hasta la vida eterna. Pues entonces eso solo será posible si recibes el Espíritu Santo. En esta actitud, en este ambiente, vamos a seguir clamando el Espíritu Santo, como hace ocho días lo hacíamos en la vigilia de Pentecostés. Vamos a seguir orando al Divino Espíritu, porque solo el Espíritu nos va a llevar a darle la gloria a Dios y a no buscar la gloria humana, a no buscar las cosas pasajeras de este mundo, queridos hermanos. Vamos a orar, levante sus manos, abra sus labios, empiece a clamar, empiece a llamar a la fuerza que viene de lo alto, la fuerza de Pentecostés. Ven Espíritu Santo en este tiempo cuando la iglesia acaba de celebrar Pentecostés. Ven Espíritu Santo con un bautismo de fuego. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu santa presencia. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu espíritu. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu espíritu. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu espíritu. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu presencia. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu espíritu. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu espíritu. Ven y llénanos con tu espíritu. Ven y llénanos con tu espíritu. Ven y llénanos, ven y llénanos con tu espíritu. 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 Con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena, Señor, llena este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven y ungeme, ungeme, ungeme este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llegó la unción, canta con nosotros, llegó la unción, unge, unge, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven y ungeme, Señor. Ven y ungeme, ven y ungeme. Ven y ungeme, unge este lugar, Señor, mi corazón. Unge este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Unge este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven y ungeme, unge este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Un geste lugar, con tu Espíritu Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Un geste lugar, con tu Espíritu Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven y ungeme. Nos unimos a esa oración del Padre Gerardo Andrés. Nos unimos a toda la asamblea para decirle, ven y ungeme, Espíritu Santo. Ven y ungeme. Oh Santo Señor, con confianza, con esperanza venimos a ti. Al abrir nuestras manos, Señor, nuestro corazón, para pedir que traiga la salud a nuestra enfermedad. Porque tú eres el Señor, eres el médico de los cuerpos, eres el médico de las almas. Y eres quien no pasa indiferente ante nuestra petición, ante nuestra oración, Señor. Mira el mundo, Señor, que hoy clama en oración. Mira esta familia, Señor, que se une en oración, para entregarte el corazón, para decirte que creemos en ti. Hacemos un acto de fe, de confianza en ti, Santo Dios. Porque eres grande, maravilloso, Señor. Eres misericordioso, eres compasivo y estás con nosotros en este momento. Señor, al escuchar tu palabra, nuestro corazón se inflama en fe. Al escuchar tus promesas, Señor, hoy nos llenamos de esperanza y venimos a suplicarte con necesidad. Entrega en este momento, hermano amado, cada una de tus inquietudes. Entrega en este momento tus preocupaciones y aflicciones, pues el Señor viene a ti. El Señor está contigo en este momento y el Señor viene a traer la sanación a las enfermedades. Viene el Señor en este momento y pasa por en medio de todos. Y en este momento se compadece, porque su misericordia y su fidelidad, su ternura y su amor son inagotables. Y están ahora para todos aquellos que hemos venido a buscarle. Señor, en fe, en esperanza y en amor, por la intercesión de todos los santos en el cielo, de la Virgen María, por la oración que hoy elevamos a ti, Señor, como iglesia. Hoy venimos, Señor, con confianza a suplicarte este favor, Señor. Entrégale en manos del Señor aquel ser amado por el que has venido a orar. Entrega su enfermedad, entrega su problema, entrega su dificultad. Entrega en este momento el sinsentido de la vida de tantos que hoy están pasando por tribulaciones, que hoy no tienen fuerzas para levantarse, porque el Señor en este instante, con su gracia y con su unción, con su presencia, trae la consolación y la liberación. Bendito eres, santo Dios, glorificado eres, que escuchas nuestra oración y nuestro clamor. Que vienes, Señor, a manifestar tu gloria y tu fidelidad. Creemos en ti, Señor, y hoy nos apropiamos de todas tus palabras y tus promesas. Que lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo concederás. Que ninguno, Señor, de los que se acerque a pedir tu bendición, tu favor, será echado fuera con manos vacías, porque tú eres Dios de la compasión, Dios de la misericordia, y en ti podemos hoy confiar, Señor. Señor, te bendecimos y te entregamos toda nuestra vida. Dile al Señor cuál es tu dolor en este momento. Háblale al Señor, trae a su presencia tus cansancios y tus agobios. Trae al Señor tus preocupaciones y Él te consolará. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Dice el Señor que yo los aliviaré. Aquí están nuestras tristezas, Señor, y tribulaciones. Aquí está el sufrimiento de la humanidad, Señor. Hoy intercedemos por los más necesitados. Hoy pedimos, Señor, sánanos, protégenos, guárdanos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro consuelo. Hoy, Señor, nuestra vida la sometemos a tu voluntad y la confiamos, Señor, a tu providencia divina. Mira, Señor, los hogares que ahora se unen en oración. Y mira aquellas madres que elevan sus súplicas, sus peticiones a ti, Señor, con esperanza. Míranos, Señor, con la misericordia y la compasión con que pasaste mirando a los enfermos en su cuerpo y en su alma, a los oprimidos por el mal, Señor, a quienes concediste la liberación. Mira, Señor, ahora a esta multitud que tantas veces vaga como una oveja sin pastor. Señor, hoy te pedimos, Señor, pases por nuestras vidas y así como lo narra el Evangelio, Señor, tengas compasión de todos nosotros y que podamos escuchar tu voz, tu palabra, Señor, que nos alienta. Conceda en este instante, Señor, la gracia de la paz y la fuerza a los corazones abatidos, Señor, a los que se han acostumbrado, aquellos, Señor, que en este instante no tienen fuerzas para seguir en su caminar, aquellos que han caído en la rutina, Señor, en el cansancio, aquellos que ya no le encuentran sentido a lo que hacen, Señor, que actuando el bien allí perseveran, Señor, pero que no están experimentando la alegría. Bendícele, Señor, en este momento. Regálanos un nuevo bautismo de fuego, Señor, con tu Espíritu Santo, trayendo ahora la consolación y la restauración de nuestras vidas y trayendo la sanación a los corazones, aquellos milagros, Señor, que hoy te suplicamos como familia, como red de intercesión, aquellos favores, Señor, por los cuales venimos a orar. Míralos, Señor, míralos, Señor, y ten compasión de tu pueblo. No desprecies, Señor, nuestras oraciones. No desprecies, Señor, a tus hijos que hoy te buscamos, que en esta noche, Señor, te decimos, esperamos en ti, santo entre los santos, que se rasguen los cielos, Señor, y descienda tu gloria, que se abran los cielos, Señor, y todas las bendiciones desciendan sobre esta humanidad, que hoy se une a aclamar, a orar, Señor, a darte libertad y autoridad. Siga entregando en manos de tu Dios cada necesidad, cada intención, porque Él en este momento te dice, antes que llamen, yo te responderé. Aún estarán hablando y yo los escucharé, porque yo soy el Dios del consuelo. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme y viviréis. Hoy te buscamos, Señor. Hoy buscamos tu rostro. Hoy buscamos, Señor, tu favor, tu presencia. Hoy venimos a ti, Señor, con la esperanza de ser escuchados, porque somos hijos, Señor, porque ya no somos extraños, porque para ti somos amigos y somos la familia que busca tu voluntad. Bendice a mis hermanos, Señor. Despliega toda tu gloria, tu gracia, Señor. Sigue en este momento realizando tus obras de misericordia, tus proezas, Señor, bondad y compasión sobre la vida de tu pueblo. Bendito es el Señor nuestro Dios, que escucha nuestra oración, que nos concede en este momento alegrarnos con Él. Gloria y alabanza a ti, Santo Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Glorificado seas, Señor, porque estás actuando con todo tu poder, porque nuestras oraciones son respondidas. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven, ven y lléname. Y empieza a sanar, empieza a sanar, Espíritu Santo de Dios. Y sáname. Ven y sáname. El Señor está sanando. Ven y sáname, ven y sáname. Levanta tus manos y dile, sáname, Señor. Ven y sáname. Ven y sáname. Sana este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Sana mi casa, mi vida. Sana este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar. Respirar de tu amor y tu perdón. El Señor está empezando a sanar personas. El Señor está tocando corazones. Deja que la acción del Espíritu Santo entre a tu casa y cambie tu mentalidad. Para que empieces a darle la gloria a Dios. Para que todo cuanto hagas, de ahora en adelante, sea para darle la gloria y la alabanza a Dios. Dios, ofrécele tu hogar, ofrécele tu casa, ofrécele tu enfermedad. Si estás enfermo, es hora de orar por sanidad. Si estás enfermo, es hora de orar por la sanidad física. Ora por esa sanación física. Ora en este momento. Ora en este momento para que el Señor pase su mano sanadora. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor que está sanando, que está obrando. Está pasando su mano sanadora. En esta paz, en esta presencia que se deja sentir, es el amor de Dios sanando un corazón. Un corazón destapando una válvula del corazón. Bendito sea Dios. Otra persona que empieza a experimentar sanación en su columna vertebral. Una mujer que está sintiendo sanación física. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que devuelve la vista al ciego, que levanta al caído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Hoy se anuncia la buena noticia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a nuestras vidas. Bendito sea Señor. Aquí está tu pueblo santo que necesita ser sanado. Aquí está tu pueblo santo que necesita ser liberado. Señor, extiende tu mano sanadora sobre esa persona que sufre de migraña. Señor, extiende tu mano sanadora sobre esa persona que emocionalmente es inestable. Que tiene heridas en su pasado, en su historia, en esa relación familiar. Y ahora vive en mucha angustia, en mucha soledad. No encuentra apoyo en las personas. Porque está esa persona necesitando sanación, Señor. El Señor está abrazando a una mujer que está muy triste. Muy triste por algo que le ha pasado. Pero el Señor la abraza. El Señor la consuela. El Señor la alienta. Bendito sea el Señor. Porque su Espíritu Santo se está moviendo con poder. Se está moviendo en este lugar. Sanando, restaurando, dando nueva vida. Bendito sea Señor. Gracias Señor. Gracias porque está sanando. Bendito Dios. Ven y sáname. Ven y sáname. Sáname este corazón con tu Espíritu, Señor. Sáname este lugar con tu Espíritu, Señor. Que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Bendito sea Dios que está obrando también a través de la oración de intercesión profética que levanta el Padre Gerardo Andrés desde Bolivia. Clamando la sanación, clamando la restauración. Bendito sea Señor. Queremos darte gloria Señor. Queremos entregarte nuestra alabanza. Queremos presentarte Señor la gratitud de los corazones que han recibido tu favor, tu misericordia. Los corazones Señor que alegres porque saben que han sido escuchados. También se acercan a ti para bendecirte, para entregarte el corazón. Abre tus labios y eleva una alabanza al Señor. Eleva una alabanza. Abre tus labios y dile al Señor. Yo quiero glorificarte. Yo quiero darte gracias. Porque tú siempre me escuchas Señor. Yo quiero bendecirte porque sé que en tus manos está mi vida. Porque todas las intenciones, propósitos, proyectos, sueños, anhelos que te he entregado Señor. Hoy los bendices. Hoy quiero Señor agradecerte porque eres tan bondadoso, tan bueno Señor con tus hijos. Porque estás aquí Señor actuando en nuestras vidas. Grande eres tú Señor. Digno eres de recibir la gloria y la alabanza. La adoración y la acción de gracia, la bendición. Porque aquí estás Señor. Porque vienes a favorecer a tu pueblo. A bendecirlo con la paz. Bendito es el Señor. Gloria a ti Señor. Señor regálanos Señor tu espíritu para poder alabarte y bendecirte. Regálanos los carismas de alabanza Señor. El don de lenguas. Las palabras nuevas Señor al dirigirnos a ti. Haz de nuestras lenguas Señor instrumentos para alabanza de tu gloria, de tu nombre. Haz de cada corazón Señor un templo puro, digno Señor donde te pueda regocijar. Que al vivir la rectitud de intención Señor con ello te alabemos y te bendigamos. Al entregarte Señor nuestra vida. Al abandonarlo todo en tus manos Señor. Recibelo todo como un culto de alabanza y de adoración que te ofrecemos. Porque somos tuyos Señor. Porque somos la heredad tuya Santo Dios. Somos las ovejas de tu rebaño. Somos el pueblo de tu propiedad. Que ahora te alaba. Que ahora se gloría Señor de tenerte como rey. Que ahora se alegra porque sabe que nunca le abandonas. Pastor eterno, bendito eres. Elevamos nuestra oración, nuestras manos y nuestro corazón a ti Señor. Porque en fe sabemos que lo que pedimos es respondido generosamente por ti. Porque en fe Señor, aquellos anhelos de nuestro corazón son una realidad. Bendice a tu pueblo Señor. Bendice a tus hijos y regálanos un espíritu de alabanza y de adoración. Danos Señor poder entregarte toda nuestra vida como culto agradable delante de ti. Entregarte nuestro cuerpo como hostias vivas Señor. Agradables delante de tu presencia. Gloria y adoración a ti Santo entre los santos. Dios de dioses, Señor de señores. Rey de reyes, eres tú nuestro único Señor. Bendito eres, adorado seas, tú glorificado seas. Te damos la gloria y la adoración a ti Señor. Te damos la bendición, te entregamos el corazón. Te damos Señor el primer lugar. Porque tú eres el grande, el soberano, el poderoso y el eterno. Bendito eres, único Dios verdadero que asistes a tu pueblo. Gloria a ti Señor, grande eres. Bendito seas. Que nuestra alabanza Señor sea cada vez una alabanza digna de ti. Que nuestra alabanza Señor siempre sea la respuesta ante el encuentro contigo. Ante la gratitud Señor porque tú siempre nos escuchas. Bendito es el Señor nuestro Dios. Dale gracias porque Él te ha concedido el favor que le has pedido. Porque Él está actuando. Porque ha bendecido a tu familia. Porque te concederá ese favor que le pides en el momento oportuno. Porque en este momento recobras la paz. El Señor está trayendo la paz a muchos de sus hijos que estaban atribulados. Está trayendo en este momento consolación a su pueblo. Está trayendo en este momento restauración a las familias, a los hogares. Está concediendo el Señor nuestro Dios la esperanza y la alegría. Santo es el Señor nuestro Dios que se manifiesta en gloria. Que hace que su pueblo se alegre ante sus signos y proezas. Bendito es el Señor nuestro Dios, nuestra roca firme. El Rey eterno, el soberano y el fiel. El justo Dios. El Señor que es bueno, que es tierno. El Señor que asiste a su pueblo, que nunca abandona a sus hijos. Y que recibe hoy todas las oraciones que le entregamos con amor. Síguelo bendiciendo a Él porque aquí está el Señor. Porque en esta noche el Señor está en medio de su pueblo. Porque ahora el Señor te dice qué quieres que haga por ti. Entrégame tu vida, confía en mí y yo actuaré. Espera en el Señor, confía en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Porque el Señor está contigo. En esta noche el Señor bendice nuestra oración. El Señor escucha nuestro clamor. Y por eso nuestra alabanza es del Señor. Gloria a ti, santo entre los santos. Rey de reyes y Señor de señores. Dios de la gloria, Dios de la misericordia y la fidelidad. Gracias, Señor, por esta noche de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, por esta noche para encontrarnos contigo. Para poder entregarte toda nuestra vida y recibir tus gracias, Señor. Tu palabra y tu bendición. Gloria a ti, alabado seas por siempre. Glorificado seas, Señor. Bendito seas por siempre. Rey de reyes, Señor de señores. Dios de la gloria. Sé que puedes sanarme, Señor. Sé que puedes liberarme, Dios de señores, Señor. Sé que puedes sanarme, sé que puedes liberarme, sé que tienes poder para hacerlo imposible. sé que puedes sanarme sé que puedes liberarme sé que tienes poder para hacer lo imposible sé que puedes sanarme sé que puedes liberarme sé que tienes poder para hacer lo imposible sé que puedes sanarme sé que puedes liberarme sé que tienes poder para hacer lo imposible sé que puedes sanarme sé que puedes liberarme sé que tienes poder para hacer lo imposible bendito sea Señor dice la palabra de Dios que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas yo les invito a empezar a alabar y a bendecir al Señor para que sucedan las maravillas de Dios porque en medio de la alabanza el pueblo es sanado porque en medio de la alabanza el pueblo es liberado declara que Dios es poderoso que Dios es grandioso que el Señor hoy te está sanando te está liberando te está restaurando te está dando nueva vida bendito sea Señor alabado sea el Señor glorificado su santo nombre levanta esa alabanza el Señor levanta esa oración de alabanza alabado sea Señor glorificado sea tu santo nombre que en esta noche Señor se levante una alabanza una alabanza de bendición una alabanza Señor sanadora y liberadora una alabanza Señor que te glorifique una alabanza Señor donde te demos la gloria a ti donde seamos esos apóstoles que en Pentecostés adoraban y glorificaban tu nombre y daban testimonio de ti Señor así queremos alabarte en espíritu y en verdad verdaderos adoradores Señor que quieran servirte y seguirte a ti y santo y rey digno de toda gloria digno de toda alabanza hermanos levantemos en alabanza levantemos nuestras manos y cantemos a Dios y adoremos a Dios cánticos inspirados cantemos a Dios en esta noche la adoración, la alabanza la acción de gracias porque está vivo nuestro rey porque está vivo nuestro Dios y su fuego desciende en la alabanza y su espíritu santo cae en medio de la alabanza y cae calentando allí el corazón frío el corazón que se encuentra agotado la mente que se encuentra perdida viene el Señor a iluminar el pensamiento y a traer la verdad bendito, bendito, bendito bendito, bendito, bendito bendito, bendito santo, 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 santo glorificado seas Señor alabado seas bendito seas Señor alabado, glorificado gloria, gloria aleluya, santo santo Señor solamente tú eres digno solamente tú oh Señor bendito seas Señor Jesús queremos darte toda la gloria Señor toda la alabanza gloria y alabanza levantando nuestras manos exaltándote Señor queremos darte gloria queremos darte gloria y alabanza y alabanza levantando nuestras manos exaltándote Señor queremos darte gloria y alabanza y alabanza y alabanza y alabanza levantando nuestras manos exaltándote Señor grande eres tú grandes tus milagros hoy no hay otro como tú no lo hay grande eres tú Señor grandes tus milagros hoy no hay otro como tú no lo hay grande eres tú Señor grandes tus milagros son no hay otro como tú no lo hay no lo hay no hay otro Señor no hay otro como tú por eso te amamos por eso te bendecimos por eso te damos gloria solo tú nuestro Dios nuestro Rey bendito sea Señor levanten la alabanza levanten la alabanza porque eres poderoso gloria a Dios gloria bendito bendito alabado sea el Señor apárala y al alabar y sin amará y sal y alalele y alalele darte la gloria darte el honor bendito sea levanten sus manos levanten su voz y digan gloria mi Señor gloria darte la gloria y el honor y la alabanza la maquesta porque eres porque eres santo por eso te cantamos porque eres digno grande 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 eres tú grandes tus milagros hoy no hay otro como tú no lo hay grande eres tú grande eres tú Señor grandes tus milagros hoy no hay otro como tú no lo hay mientras estamos alabando se siente la presencia mientras estamos alabando se derrama el Espíritu Santo alaben porque el Espíritu Santo está aquí aquí está el Espíritu Santo actuando aquí está el Espíritu Santo de Dios liberando restaurando vidas cambiando nuestra mentalidad aquí está el Espíritu Santo consolando a los tristes fortaleciendo a los débiles bendito sea Señor grande eres tú grandes tus milagros hoy no hay otro como tú no lo hay no lo hay nadie como tú Señor nadie como tú digno de alabanza digno de honor Señor digno de gloria gracias Señor gracias por esta oración gracias Señor por tu santa presencia gracias por el ministerio sacerdotal del padre Gerardo Andrés y su actividad misionera allí en Bolivia gracias Señor por la fusión del Espíritu Santo a través de de estas plataformas digitales gracias Señor porque podemos llegar a tantas personas que lo estaban necesitando que hoy experimentan tu paz y tu amor como no agradarte Señor como no alabarte y bendecirte como no decirte gracias Señor Señor queremos recoger la oración que hemos hecho durante esta hora a través de la oración que tú mismo nos enseñaste Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gracias por llegar hasta este momento queridos hermanos gracias por apoyar nuestra red de intercesión nuestra obra de evangelización como familia recuerden que también tenemos el canal de la difusión del evangelio diario el canal Padre Ronald Pulido por ahí el Padre Gerardo Andrés y mi persona reflexionamos sobre el evangelio así que si aún no estás participando de esta actividad diaria pues bienvenido busca en el YouTube el canal Padre Ronald Pulido y suscríbete si no te has suscrito aún a este canal de la red de intercesión pues no esperes más con tu suscripción nos haces mucho bien porque tenemos un mayor alcance en la plataforma digital así funcionan estos medios por eso agradecemos mucho que nos puedas dar tu apoyo suscribiéndote gracias por los comentarios por los likes que nos regalan a estas transmisiones todo eso es para provecho y bien del crecimiento de la palabra de Dios queridos hermanos bendigo sus hogares sus vidas su quehacer cotidiano en el poderoso nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que estén todos muy bien gracias por ver el video por ver el video ¡Suscríbete al canal!